Loco, 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 pensarás que soy loco, loco de atar Y es verdad que soy loco, 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 loco por poderte besar Loco por poderte besar Dime dónde estás, nena, dime dónde vas, nena Porque siempre da solo una teca y dos de arena No lo dulces más, chica, déjate llevar, chica Que la música te invita Quiero verte aquí, nena, pegadita mi nena Y tocar tu piel con sabor a miel, menta y canela Déjame sentir, chica, lo mejor de ti, chica La emoción se multiplica Tú dirás que estoy loco, 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 loco Pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco Loco por poderte besar Dime de qué vas, nena, de qué lado estás, nena Quieres perdiciar una noche así, es una pena Déjate besar, chica, que tu boca me invita Y la mierda necesitas Tú dirás que estoy loco, 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 loco Pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco Loco por poderte besar Y dirás que estoy loco, 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 loco Pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco Loco por poderte besar Tú dirás que estoy loco, 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 loco Pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco Loco por poderte besar Y dirás que estoy loco, 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 loco Pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco Loco por poderte besar